Hola, hola a todo el público de Guanajuato Informas, sean bienvenidos otra noche más a De Diez en Diez con Lisa y con Paola. Pues como ven, tenemos nuevas noticias y nuevas tendencias el día de hoy. Pues Paola, nos perdimos de una gran fiesta. No, cállate. No me digas. Así es. Pues se llevó a cabo el Tecate Emblema en la Ciudad de México este tres y catorce de mayo en el autódromo Hermanos Rodríguez, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Estuvieron artistas de talla internacional y nacional como fue Belinda acompañada de Moderato y quien estuvo cantando su icónica canción Zapito. También estuvo presente mi querida Dana Paola, somos íntimas a mí. Muy querida. También estuvo presente Robbie Williams también estuvo aquí en este festival y por último los Black Eyed Peas, quienes pues fueron muy ovacionados por el público mexicano ya que pues la mayor parte de su concierto se la pasaron hablando español. La verdad, qué bonito que artistas de su talla hagan el intento de poder comunicarse con su público, más que nada en su idioma, que hagan este esfuerzo. Y por ejemplo, ahorita que comentas lo de Robbie Williams, él estaba portando una camisa de la selección mexicana, que sacaron estas camisas para Qatar, para el mundial del año pasado. No fue la oficial, pero fueron como las alternas, no sé qué nombre llevan esas playeras, pero una... Las no oficiales. No, 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 sí son oficiales. No, sí son oficiales. Pero pues bueno, portaba una playera de la selección mexicana. Él también, si no mal recuerdo, estuvo, no en representación, sino supliendo, mejor dicho, a Enrique Iglesias, que pues era uno de los artistas más esperados. Enrique Iglesias, fíjate que yo estuve viendo en redes sociales, que pues tenía que cancelar por cuestiones de salud, porque pues no se encontraba bien. Pero pues bueno, Robbie Williams estuvo ahí cantando, y de hecho también algo que me causó curiosidad es que estaba cantando, en medio de una canción estaba cantando, y literal volteó a la banda, a los músicos y dije, paren esa fucking canción, porque nadie se la sabe. Lo dijo en el buen sentido. Sí, claro, no, o sea, simplemente porque vio que el público no estaba con la euforia que estaba antes de esa canción, y obviamente pidió que pues por favor pararan y pues continuaron con otro, con otro buen repertorio de canciones, fíjate. Y también Ana Paola, ese día tuvo dos presentaciones, la primera fue en Puebla. ¿Dos presentaciones? Sí, la primera en Puebla, y literal tuvo que salir corriendo para poder llegar al Tecate Emblema. Ella de hecho subió un TikTok en el cual pues platicaba el día, ¿no? Su día, ese día tan digamos estresante para ella, y comenta que pues quería llegar en helicóptero, como toda una rockstar, pero que al final del concierto de Puebla le avisaron yo creo que por su audífono que pues no iba a haber helicóptero y que tenían que llegar por vía terrestre, ¿no? Oye, pero ¿cuánto se hace de Puebla a la Ciudad de México? Como dos horas más o menos, la verdad es que aquí mi querido marco ayudándome, no, tres, me faltan dedos. Pues un par de horitas, déjenoslo así, o sea, no es tanto como a diferencia de aquí si nos vamos a la Ciudad de México. Ah, yo pensé que se hacía más, más por el tráfico y si hay algún accidente. Pues de hecho le tocó un accidente, en el transcurso del viaje le tocó un accidente, y pues obviamente iba muy estresada por querer llegar a tiempo para no decepcionar a los fans, y afortunadamente una patrulla pues la tuvo que escoltar para que pudiera llegar a tiempo, y en este transcurso también pues estuvo ahora sí que en una terapia de nebulizaciones para que pudiera pues mejorar sus cuerdas vocales ya que venía de otro show, pero pues sí, fue todo una experiencia. Y aparte el clima, ¿no? También. Sí, el clima pues no fue tan favorecedor para pues este festival, ya que pues llovió y hasta granizó, pero el fandom mexicano no decepcionó, y eso no nos detiene. Al pie del cañón ahí, con su artista favorito, cantando y bailando. Así es, de hecho hasta yo creo que refrescó, ¿no? Por tanta gente, el calor ahorita. Pero pues bueno, ahora vamos a otra noticia, y es que ya se estrenó la tercera temporada de Masterchef Celebrity. La verdad es que es uno de mis programas favoritos, cada lunes, porque yo lo veo a través de YouTube, entonces cada lunes estoy así como que luego luego que me despierto, pongo algo para ver, Masterchef, ¿no? Y pues bueno, no creo que haya sido la única, pero nos sorprendió el cambio de caras que hubo en esta temporada. Los chefs. Los chefs, la conductora, y es que pues ya estábamos acostumbrados, por ejemplo, a la chef Bettina. Sí. Que ella desde la primera temporada de todos los Masterchefs había estado ahí. Y sus atuendos tan icónicos también. Sí, que pues ya después se fueron convirtiendo cada vez más extravagantes. Extravagantes, ajá. También pues la presencia del chef José Ra, que ya había estado algunas temporadas, y que últimamente también se había incorporado el chef español Pablo, pues ya no están. También en el lado de la conducción, pues en las últimas temporadas está, bueno, han variado las conductoras, pero en las últimas temporadas tuvimos la oportunidad de ver a Tatiana. Me decía Talía. A Tatiana. Y este, pues bueno, ahora ya también se cambió de conductora. Ahora está Claudia Lizaldi, que es una actriz, una escritora y conductora mexicana. Y por parte de los chefs, pues bueno, está Poncho Cadena. Él es perteneciente de una familia de chefs. Ya creo que, si no me recuerdo, la tercera generación él de chefs en su familia. También está Sagi Telles. Ella tiene una maestría en una escuela de Italia. No recuerdo el nombre de esa escuela. Es partícipe de cuatro restaurantes en Europa. Y pues bueno, es una chef, digamos, internacional. ¿Alguno de los chefs tendrá estrellas Michelin? No, bueno, solo hay un chef mexicano que tiene una estrella Michelin, pero él, si no mal recuerdo, no está aquí en México. Ningún restaurante en México tiene una estrella Michelin. Hasta ahorita, ¿verdad? Esperemos que pronto eso se rompa. Que salga de MasterChef el primero. Y pues bueno, también el tercer chef que está participando en esa tercera temporada es el chef que ya habíamos visto en temporadas pasadas. El chef Herrera que pues tiene un peculiar carácter muy sarcástico y que pues también le da el toque picocito a esta temporada. Hay también 20 participantes. Bueno, ya ahorita 19 porque el domingo salió uno. No es fullies todavía. Ni modo, Alejandro Lucchini ya salió. Pero pues bueno, público, si usted es fanático de este reality shop, que la verdad es muy bueno, que ha tenido muchísimo éxito a través de los años, los invitamos a que lo vean los domingos por Azteca 1. O si no tienen tiempo de verlo ese día, pues lo vean en la página oficial de YouTube, en el canal oficial de MasterChef México, que la verdad es muy, muy buen programa. O sea, se aparece todo, ¿sabes? No corta nada. Entonces, pues eso es lo que... Ni los comerciales da. Bueno, sí, obvio, eso sí, ¿verdad? Es lo que se hace más digerible, ¿sabes? Que es todo de corridito. Los comerciales. Sí, no es que aburran, pero sí. Bueno, pues, ¿cuáles son tus favoritos hasta el momento? Mis favoritos, pues, mira, como apenas va empezando, tengo dos personajes que me caen muy bien por los simpáticos o el humor que tienen, que es Pedro Prieto y Jimena Longoria. Ellos, pues, la verdad, tengo oportunidad de seguirlos en TikTok, entonces, pues, me gusta mucho su humor, pero todavía no se han, pues, no he visto muy bien cómo cocinan, ¿verdad? Porque, pues, apenas va un programa. Pero lo que sí me sorprendió fueron las críticas que le dieron en el reto de salvación a esta Romina Marcos y a Mónica Dione, que fueron equipo. Ellas estuvieron preparando un pulpo y un par de langostinos, que la verdad son animalitos que necesitan técnicas muy rigurosas para que no se pasen de cocción y así, y, pues, puedan estar en un punto muy delicioso exacto. Y un poco de chiclos. Claro que sí. Es que uno, cuando ve Masterchef, aprende muchos térmitos y cómo debe de estar, entonces... Por ejemplo, lo de las mermas, yo lo aprendí ahí, en Masterchef, porque José Ra decía que las mermas y las mermas y así. ¿Qué son las mermas? ¿Y qué son las mermas? Lo sobrante, que no debe de estar. Ah, ya. O la contaminación cruzada. Bueno, ¿qué contamina? Eso es muy pegriloso y más con el pollo. No, no. ¡Te lo comen! Pero, pues, vamos a la siguiente. Sí, ya mucha comida. Fíjate que estuve en TikTok y ahorita, pues, me aparecen muchos videos de nuestra jefa de gobierno, Claudia Shembau. Y, pues, anunció que... Gobernando TikTok. Eso es todo. Anunció que, pues, va a haber un nuevo parque de diversiones llamado Aztlán en la Ciudad de México, donde era antes la feria de Chapultepec. Pues, dice que la entrada va a ser completamente gratuita, va a haber varios juegos mecánicos con diferentes temáticas y hasta habrá un mercado dentro del parque. ¡Dios mío! Sí, dice que para inaugurarlo son dos años y medio aproximadamente, pero va a ir por etapas. ¿Será un HIV el mercado? ¡Ay! Un Sorial. ¡Ay! ¿Una Herrera? ¿Cómo puedo decir Herrera? ¡Ay! No, no sabemos. Oye, Elisa, pero entonces si es una entrada libre, ¿tú sabes cómo se va a mantener o a sostener este parque? La verdad, desconozco hasta el momento, pero supongo que solamente sería como la entrada, a lo mejor ya los juegos mecánicos ya tendrían algún costo adicional. Cierto, 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 como de cuarenta, cincuenta pesos, o más, no sabemos. No sabemos, pero esperemos todo salga bien. Y poder ir. Si te das cuenta, somos fanáticas a los juegos mecánicos. Sí, porque casi van a tocar una nota de los juegos mecánicos. Aquí va a haber una sección de puros fuegos mecánicos. Y pues bueno, vámonos a otra noticia muy feliz, muy alegre y muy de enorgullecer a los mexicanos, y es que grandes resultados para el equipo mexicano de natación artística, ya que en los últimos días se llevó a cabo la Copa del Mundo de Natación Artística en Soma Bay Egipto, en donde pues bueno, nos colgamos varias medallas de oro, una de bronce, por ejemplo, la dupla de Nuria Díos Osado y Joana Jiménez se llevó oro en dueto libre femenil. ¿Te quieres decir? Sí, Juana, ¿verdad? Sí. Pero no es Juana, es Joana, perdón, no se puede equivocar. También la dupla de Itzamari González y Diego Villalobo se llevó bronce en... en el dueto libre mixto, y el equipo de nado sincronizado se llevó dos medallas de oro en distintas modalidades, la primera en equipo técnico y la segunda en prueba acrobática. México terminó en el segundo lugar del medallero, y pues bueno, esto da pie o empiezan con, más bien, empiezan con un pie derecho para poder participar en las siguientes justas internacionales y con ello poder obtener un pase a las Olimpiadas de París 2024. dos mil veinticuatro. ¡Wow! Pero, claro que sí, la verdad es que pues bueno, es enorgullecer el oro y sabemos, sabemos muy bien que no nos conocemos por obtener los primeros lugares en este sentido y cuando... ¿Qué tratas de decir? No, pues es la verdad, pero no es tampoco de no ponerse orgulloso por la participación que tienen los atletas en los diferentes, ya sea para olímpicos, en los olímpicos, en los de invierno, por ejemplo, pero pues bueno, con respecto a esta Copa Mundial de Natación Artística, también fue muy sonado, pues la falta de apoyo de la CONADE, quien es la Comisión Nacional de Cultura Física y de Deporte, se dijo que pues ellos no apoyaron a estos deportistas y que tampoco la Sedena pues se involucró económicamente, afortunadamente pues ellos al querer participar... ¿Cuántas alternativas? Claro que sí, por ejemplo, se pusieron a vender trajes de baño de la marca Safety México y también dos empresarios muy importantes las apoyaron, Carlos Slim y este... Arturo Elías. Arturo Elías Ayup. El de Shark Pack. Ajá, entonces pues bueno, muchas felicitaciones para estos grandes atletas y esperemos que próximamente pues los podamos ver en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que ahora sí tengan un poco más de apoyo por la CONADE. Pues sí. Ahora vámonos pues a la siguiente nota que personal, yo cuando vi este TikTok yo dije... Es real. Me dio pena ajena un poco, la verdad. Y es que el pasado lunes se llevó a cabo aquí en la ciudad de Irapuato, en el Teatro de la Ciudad, una obra de teatro, dos presentaciones, dos horarios pues, los amantes perfectos en donde participa Victoria Rufo, Sherlyn, Jorge Salinas, Pablo Montero, también está Ivo Montero pero en este caso no estuvo presente en el escenario, sino Candela Márquez, quien también es participa... Ferro, Candela Ferro. ¿Candela Ferro? ¿No es Márquez? ¿No es Márquez Ferro? Puede ser. Bueno, Candela Ferro. Y pues también el protagonista, tanto de esta nota como la de la obra de teatro, Cristian de la Fuente. Y es que, pues bueno, fue muy sonado la... Bueno, el actor, para poner en contexto, ya lo vimos ahorita en la nota de nuestro querido Marco, entra al escenario pero entra por la parte de atrás, caminando entre la y las butacas, sin camisa, ¿no? Muy sexy. Uy, la, la. Deliciosos. Músculos, no te creas. Entra, pues muy sensual al escenario y al llegar al escenario, un arafán lo sigue, se sube al escenario y le avienta un fajo de billetes diciéndole, papacito. Entonces, pues obviamente el actor se sacó de onda, dijo, what, ¿qué pasó, no? Así que, ¿qué se te ofrece, pequeña? Cosas que mantienen humilde Irapuato. Sí, y pues bueno, esto fue una noticia que pasó aquí en mi querido Irapuato y pues bueno, a mí en lo particular se me hace una falta de respeto, dicen que esto fue totalmente planeado, no, que fue una sorpresa que le tenían a Elías, digo, yo no lo veo como una sorpresa sino como una gran falta de respeto, tanto al actor como a sus compañeros, como al público y a la obra de teatro que se está representando en ese momento, ¿no? Porque también me puse a pensar, bueno, y si hubieran cambiado los papeles y si la que hubiera subido al escenario hubiera sido una actriz y lo hubiera seguido un hombre y la avienta ese fajo de billetes, creo que pues el contexto hubiera cambiado muchísimo. Sí, hubiera sido un escándalo, ¿no? Claro, y más por el discurso feminista o de igualdad que estamos manejando actualmente. Digo, con eso no quiero decir que no es importante lo de Cristian, al contrario, sino que también deberíamos de darle la visibilización, la visibilización, sí, todo, la importancia pues para que no suceda esto y si fue planeado, la verdad es que no estuvo padre. ¿Tú qué crees? ¿Sí fue planeado o no? Pues sí, yo creo que sí fue planeado, lo confirmo. Porque por ahí me enseñaron unas pruebas y esas pruebas me sacaron de mi nube. Yo dije, no puede ser, a esta señorita se le fueron los tornillos, pero no, yo creo que al que planeó eso no supo cómo. Yo creo que estábamos en la casa que decías, Lisa, mira este video, esto no puede estar pasándose ahorita como que todo tu panorama cambió. Sí, es como, ay, es que si está planeado, pues es que no, 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 todavía peor, todavía peor, ¿sabes? Pero pues bueno. Ahora vámonos a la siguiente, Lisa. A la siguiente nota. Pues fíjate que la marca Adidas tiene una nueva colaboración y es de conchas, así es, van a sacar su nueva colaboración este 18 de mayo y pues hay que ir rompiendo el cochinito o el puerquito porque oscilan alrededor de los 2.399 pesos. Y pues se hizo muy viral esto de las conchas porque pues en Ciudad de México, en Condesa, hay dos panaderías muy famosas que empezaron a regalar conchas y pues como que a ella se le prendió el foco y dijo, ay, ¿por qué no sacamos nuestra colaboración de conchas? Y pues aquí están algunas fotos para que las vean y pues, ¿hola? ¿Una concha? ¡Una concha, Lisa! Una concha, público. Ah, no, es que todavía no, Lisa, no aparecemos. Todavía no aparecemos. No, pero a ver, seamos sinceras, ¿a ti te gustan este modelo? ¿Te agradó, te gustó? Pues no lo he visto como... No lo he visto conchas. Puesto a alguna persona, pero las fotos me agradaron y creo que hay tres presentaciones que es la de fresa, vainillo y chocolate. De tenis. Al menos yo no he visto una concha de fresa. ¿Aquí? ¿No? Sí. Pero yo no, o sea, yo no lo he tenido a la puerta, o sea, repito, yo no he tenido la oportunidad de ver una concha de fresa, no digo que no existan, pero por ejemplo, ahorita que te pregunté que si te gustaban, a mí la verdad, puestos ya no me gustaron tanto porque vi un como review que hizo este youtuber de Bird Oh, y la verdad, puestos no se ven tan bonitos. ¿No? Para mí. Yo los compraría como para tener... Sí son muy... Los tenis conchas sí son muy concha. Yo creo que los primeros que tuve fueron los de las franjas, este, rositas. Pues yo tuve una de franjas amarillas y de hecho ahorita nuestro querido Marco trae unos de hermosísimos tenis concha. Aquí ventilándolo. A ver si no confundo, a ver si no confundo esos tenis con mi concha, que aquí está, por cierto, trajimos conchas. Vamos a hacer un cheers por esos tenis de concha. Claro, que sí, ahora sí salen, la concha. Ahora salen y gocen. Cheers de conchas. Y pues bueno, yo no le puedo dar la mordida porque voy a seguir hablando. Bueno, pues ya vámonos a la última noticia y es que esta semana el matutino de Venga la Alegría fue el que se robó las tendencias en redes sociales, ¿no? Porque pues bueno, como parte de la promoción de la película La Sirenita, la actriz Hallie Bailey estuvo pues de promoción, de gira de promoción aquí en México, tanto en televisoras como en radiodifusoras y pues tuvo la oportunidad de asistir a Venga la Alegría, ¿no? Y es que el conductor Pato Borghetti pues se aventó un comentario que pues fue un poco pues fuerte, ¿no? Mucha gente lo tocó, lo tachó de racista. Voy a citar lo que dijo el conductor. Nadie de los que estábamos ayer en esa sala estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Y pues obviamente este comentario de que nadie estábamos viendo el color de tu piel, digo yo no sé por qué no veríamos el color tan bonito de su piel, yo creo que es algo que ver. Este pues obviamente mucha gente se le fue en contra de Pato Borghetti y de hecho él salió después a decir que no podía creer cómo la gente podía malinterpretar ese tipo. Pero nunca pidió una disculpa. No, no pidió disculpas, solamente salió a decir como de yo no quise decir eso, pero pues no pidió disculpas. Incluso en ese comunicado dijo que pues la actriz se quedó muy feliz, muy contenta y que pues no había problema. Lo que me hace como conflicto o choque es que también se dice que la actriz se fue a quejar con Disney México diciendo que pues no era posible que pusieran a personas que no estaban como capacitadas para dar una entrevista. Entonces pues bueno, no sé si lo que realmente Pato Borghetti quiso decir con respecto a que todo estaba bien, ¿era real? Yo el fin de semana estuve checando su Instagram de Pato Borghetti y tenía los comentarios llenos de hate en cada una de sus fotos, que racista, que no estás preparado para dar ese tipo de entrevistas y no recuerdo si fue ayer o antier cuando me metí, pero ya tenía desactivado los comentarios. Sí, de hecho sí los tuvo que desactivar por pues tanto hate que estaba recibiendo tantos comentarios negativos y pues bueno, él se ofendió porque la gente no supimos, ahora sí que recibir bien el mensaje que él quiso dar, pero pues yo creo que ahí la culpa es él al no querer expresar adecuadamente la admiración que siente por esta actriz y pues no lo hizo de una manera tan correcta que digamos, ¿verdad? Lamentablemente no lo hizo. Así es, Lice, pues bueno, estas fueron las noticias de la semana, los temas en tendencia en redes sociales y pues bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido, que los haya informado y pues bueno, nos vemos en los próximos días, la próxima semana o ¿cuándo? Pues sí, ¿no? Es que me ves así como de... ¿Qué? ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana todavía... Es que, a ver público, este choque es porque... Este choque, eso es Chihuahua, este choque es porque próximamente vamos a hacer un viaje a Monterrey, entonces... Entonces no vamos a estar una semana, pero... No tenías que darte todo el dato. Pero no es esto, ay perdón, pero es que le estoy dando el contexto a la gente porque nos quedamos así... ¿Sí es la próxima? Pero sí creo que la próxima semana está por aquí. Y si no, vamos a estar en tierras regias, ¿ok? Comiendo carne y... Carne asada. Carne asada, cabrito. Carne asada, cabrito. Chicharrón de Ramos. Y glorias. Y glorias. No nos hace... No nos paga la Ramos. No nos patrocina. La Ramos, ¿cuál es la otra tan famosa? Sabe. Pues quién sabe, pero pues bueno, ahí vamos a estar. Entonces, pues muchísimas gracias y esto fue de 10 en 10 con... Lisa. Y conmigo, Payoyis. Adiós. 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 Adiós.